Dio, mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Den lo que? ¿Qué hace por aquí? ¿Puedes dorar, mi hermano? Por aquí, ¿eh? ¿Dándole? ¿Qué salgo con graza? ¿Cómo anhelo? ¿Sí? A lo oye. ¿No tiene que... ¿Hablaro mucho? Bien, el Junior Ruiz. El hombre feliz. Está bien, ¿cuántos? ¿Están listo o no? ¿Están listo o no?